Hola que tal amigos como están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a una semana más propuesta deportiva a través de diferentes plataformas de nuestro lugar televisión. Un placer saludarlos a todos ustedes, saludarles y por supuesto invitarlos para compartir mucha información deportiva, lindas historias de nuestros deportistas en casa y aquellos que ya tienen la flexibilización y están haciendo justamente la práctica deportiva en pandemia. Este es el magazine deportivo de nuestro lugar televisión y comenzamos para informarles y para que disfrutemos 30 minutos y un poquito más de puro deporte en Chilecito. Vamos a comenzar con una muy linda actividad justamente que se lleva a cabo en Famatina y que por la situación justamente de la pandemia, estos deportistas que hacen del vuelo en parapent no lo pueden hacer en Famatina y si se la rebuscaron por el cielo de alguna manera y están haciendo la actividad acá en nuestra ciudad de Chilecito, buscando lugar en lo que tiene que ver el cordón montañoso de Famatina. Han preparado un espacio y están haciendo de la práctica deportiva. Vamos a conversar con Julián Restelli, un hombre que conoce justamente de estos vuelos, del deporte y nos explica justamente cómo se está desarrollando la actividad del parapentismo. Julián Restelli, primer informe de este magazine deportivo y así comenzamos. Sí, bueno, es muy lindo volar en parapente, es algo que acá en Chilecito no se conoce mucho. Si bien toda la gente piensa que se puede solamente en Famatina y ahora, bueno, estamos descubriendo el lugar y buscando lugares nuevos para seguir volando. ¿Qué sensación se siente cuando andás en el cielo volando? Una sensación, me imagino, que debe ser algo que vos aconsejás a aquellos que quieran hacer parapente, ¿qué sensación se siente una emoción distinta? Es una pregunta que hace todo el mundo y es una cosa que no se puede explicar. Lo tenés que vivir para saber qué se siente, pero prácticamente es sinónimo de libertad. Eso de estar en el aire, sentir el aire en la cara, mirar y ver todo desde arriba, es una cosa muy linda. Se puede apreciar el panorama, se puede apreciar lo que es desde otro punto de vista, la ciudad, el paisaje. Sí, tal cual como le decimos. Bien, Juliano, recién decía, buscando otros puntos para poder volar, ya que no se puede pasar a Famatina por la pandemia. Contanos qué puntos ha observado, de dónde estamos, de dónde largaste. Bueno, nosotros, el tema es muy difícil, si bien hay lugares, lo difícil nuestro es el acceso. Tenemos equipos que pesan alrededor de 20 kilos, subir montaña es prácticamente imposible, muy pesado. Lo más fácil que teníamos era el trekking que estaba cuando pasas el gran pez y subís ese trekking. Ahí tenían los chicos, la larga del circuito de H, lo que era, estaba un poco amplio. Se ha buscado la forma de limpiarlo un poco, de a poquito. Lo hemos limpiado hasta que ha entrado un parapente que es bastante grande. Y, bueno, una vez que se ha limpiado y las condiciones eran buenas, hicimos los primeros despegues. Bien, ¿hace cuánto venís trabajando en este lugar y cuántos despegues hiciste? ¿Cuánto tiempo dura el vuelo que haces acá? Y, bueno, este sería el quinto vuelo desde este lugar. Aproximadamente dura 20 minutos porque es un lugar que se está conociendo. Por ahí uno no se atreve a buscar lugares donde no conoce. Entonces se va de a poquito y, mira, hoy he volado 7 minutos más de lo que venía volando, ¿viste? Y así un poquito más y cada vez más. Y esto también depende mucho del tiempo, ¿no? La temperatura, cómo está el día, ¿no? Para hacer parapente. Sí, la temperatura, el viento y la humedad son clave para poder volar. Ahora, ¿te preparás? Bueno, teniendo en cuenta ahora la pandemia es que no se puede, pero ¿has participado en algún evento importante siempre dentro de Famatina o fuera de la provincia? No, solamente he ido a volar de forma recreativa en otros lugares del país. Yo soy muy nuevo en esto, ahora en agosto hace 4 años. Si bien mi papá, él vuela hace como 25 años, él es mi profesor. Y bueno, esto ha surgido únicamente por el no poder pasar hacia allá y yo este año estaba inscripto en un par de competencias a nivel nacional y por la pandemia no se ha podido concretar, pero sí está en los planes. Esto ha surgido por la pandemia, necesidad y esas ganas de salir a volar, ¿no? Sí, sí, sí. Si le encierro a nosotros que venimos de libertad plena con esto del parapente, que nos tengan en la casa es algo medio fastidioso. Es complicado, se hace más fácil tener como papá el que te da consejo, el que te prepara, ¿cómo te sentienes? Y es como cuando vas a la universidad y el profesor de la materia es tu papá. Lo tenés en la casa, surge una duda, che, pa, ¿cómo se hace esto? Y sí, es fácil. Pero también debe ser la preocupación en cuanto ve a un hijo volar, también esa preocupación de padre. Sí, sí, seguro, seguro. O lo del hijo, decir, mi papá quiere que salga todo bien, que por ahí uno nunca piensa en lo peor, ¿no? Pero siempre uno, no hay que descartar nada en este tema del parapente. Sí, sí, es un deporte que es extremo, sí, tiene su riesgo. Pero bueno, siempre con el cuidado y el conocimiento necesario, las cosas tendrían que salir medianamente bien. Yoliano, ¿cuánta gente participa en esto con vos en estos momentos? ¿Y qué día lo hacen? O depende, me dijiste de acuerdo el día también, ¿no? Claro, bueno, eso, acá tenemos estación meteorológica, así que más o menos el día anterior estudiamos si el bien, qué temperatura va a haber. Y de acuerdo a eso programamos y el que puede venir, viene. Y por ahí los chicos de esta hora trabajan. Somos alrededor de cinco pilotos de Chile. Cinco. Bien. Y bueno, hoy volaste, ¿ya cuándo lo vas a hacer nuevamente? Y si se puede, todos los días, le vamos a dar todos los días. El pronóstico del tiempo dice que hasta el día domingo vas a tener sol pleno, una temperatura ideal. Entonces, hasta el domingo estaremos volando. Bueno. A no ajustarse a la gente que venga por Avenida Circunvalación, Santa Florentina, al ver al parapente, ¿no? Claro, claro. Sí, porque no es normal, ¿no? Nosotros también cuando pasamos por este sector veíamos un parapente. Bueno, llegaste por este lugar, decíamos, por eso hace hincapié nuestro compañero, de que hay mucha gente que va a ver esta situación y, bueno, va a quedar, como dicen, que no es habitual, ¿no? Esto acá en nuestro departamento. Sí, sí, es algo que no se ha visto antes. Y los chicos, cuando vos volás y aterrizás cerca de casa, los chicos te están esperando y te hacen un montón de preguntas y eso te da un poco de... Ahora, ahora la última por mi parte. Veo que en ese casco llevas una cámara filmadora. Se firma todo el tiempo. Después me imagino que editás y lo haces a través de YouTube, a través de las redes. ¿Cómo te manejas en ese tema? Sí, no, subo generalmente a mi página de Facebook. Cada vez que puedo hacer una filmación o fotos lindas, subo a mi página de Facebook. ¿El nombre de la página de Facebook? Juliano Restelli, ese es mi nombre. ¿Ahora cómo va a dar el equipo? Ahora, a guardar el equipo, que es lo más feo de él. ¿Vas a volar de nuevo ahora o ya no? No, ya no, porque a esta hora la condición ya baja un poco. Por ahí no permite despegar, si bien va calmando el viento, ya no. Juliano, gracias por tu concepto y bueno, algo muy lindo para la ciudad de Chilecito, para vos y para toda la familia, ver un parapente en nuestro departamento. Gracias por esta nota. No, muchas gracias a ustedes y avisarle a la gente de Chilecito que le llama la atención. Acá a 35 kilómetros tenemos un instructor muy bueno, que se puede hacer al que le gusta, que averigüe. Muchísimas gracias amigos, una muy linda noticia, por supuesto, lindas imágenes también para comenzar este magazine deportivo de nuestro lugar de televisión, agradeciéndoles a todos los comerciantes, empresas, amigos que nos ayudan y se están sumando de a poquito a esta propuesta deportiva chileciteña y en televisión. Segundo informe los llevo al básquetbol de Chilecito, donde por ahora no está flexibilizado, pero sí nuestros chicos, nuestros deportistas de esta disciplina, están haciendo de su entrenamiento en gimnasios como también en sus respectivos domicilios. Fuimos en búsqueda de una joven chileciteña que tiene una trayectoria ya linda, con viajes en Capital Federal, juega, jugó el año pasado en un equipo de la capital de nuestra provincia y es una gran deportista chileciteña con un futuro brillante. Hablo de Guadalupe Calás, una joven que viene de la familia, justamente del básquetbol, nos ha recibido en su casa, que quiero agradecer y saludar a toda su familia y nos cuenta cómo está su entrenamiento en pandemia y nos cuenta también lo que sucedió en La Luz, en Buenos Aires y en la capital de la provincia. Guadalupe Calás, esto decida. Sí, cuando empezó la pandemia, me empecé a entrenar con las rutinas que me mandaba mi profe de gimnasio, de Urban, y era como tres días a la semana, por ahí, y después más adelante se empezaron a hacer campus o entrenamientos virtuales de otro lado de Buenos Aires, de Uruguay, y empecé a hacer unos los domingos, que eran a la siesta, con unos chicos de Uruguay, y después me inscribí en un campus virtual de un profe de Buenos Aires, de Centro Galicia, y ese sí ya era más que todo la semana, y bueno, ya después cuando se flexibilizó los gimnasios, empecé a ir con Urban, volví al gimnasio, y ahora ya se está empezando a entrenar la parte física ya en la cancha de básquet, así que ya ahora estamos todos los días. Bueno, sos muy jovencita, pero ya tenés experiencia local, provincial y también nacional, porque durante la pandemia me contaron que estuviste justamente por Buenos Aires, contanos esta linda historia. Bueno, sí, antes de que empiece la pandemia tuve la oportunidad de ir a un campus de un club de Buenos Aires, de Lanús, donde había muchos técnicos de selección, estaba Laura Kors, que es la entrenadora de la selección del femenino, Seba Lancieri, que es el profesor de Lanús, y bueno, un montón de otros profes de altísimo nivel. Fueron tres días, un fin de semana largo, y compartí ahí un montón de experiencias con otras chicas de otras provincias, de otros lugares. Imagino hacer las amistades con las chicas, pero también tomar mucha experiencia para el futuro. Sí, sí, había muchas chicas de selección, de Uruguay, de todos lados, muy lindas. Y en la capital de nuestra provincia, también fuiste parte el año pasado, de un equipo importante, contanos cómo ha sido eso, ese año 2019. Sí, el año pasado me tocó jugar a mí y a otras compañeras, en un equipo de la Rioja, Banco Rioja, y tuvimos la oportunidad de viajar a torneos federales, eso con la primera, a torneos argentinos, donde competíamos con lugares como Mendoza, después fuimos a Catamarca, y también participamos en los Juegos Evita, y quedamos séptimas con Banco. ¿Tú esto que nos estás contando, Guadalupe, extrañás la cancha, el club, las amigas, el poder estar como se solía hacer antes de la pandemia? Sí, obviamente, se extraña todo lo que son los partidos, la previa a los partidos, después de los partidos, jugar, o sea, aunque estemos entrenando, no, nunca es lo mismo. Bueno, y ahora, como bien lo decías, el gimnasio se puede ir, o sea, que estás preparando para cuando esto pase, y volver a la normalidad. Sí, sí, ya hace unos meses ya estamos entrenando con Urban, la mayoría del equipo está entrenando ahí, con todos los cuidados, con barbijos, con distanciamiento, cada uno en su cuadrado, todo. Es importantísimo y fundamental en tu carrera el acompañamiento de la familia. Sí, sí, obviamente, si no fuera por ellos, no llegaría a ningún lugar. Ya desde el, en febrero, en el campus de la NU, me acompañó mi papá, que creo que si no iba él, no podría haber ido. Y sí, siempre me están apoyando, eso es lo bueno. Bueno, agradecerte por recibirnos acá en tu casa, felicitarte porque, bueno, te hemos visto varias veces en la cancha, y ojalá pronto podamos volver a tener los primeros planos del básquet chinesiteño y provincial. Felicitarte y agradecerte por recibirnos. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por hacernos la nota, y sí, esperemos que pronto se pueda volver. Muchas gracias, Guadalupe, gracias por recibirnos, y cariño para tu papá, para toda tu familia, y la verdad que, este, grandes deportistas, y hay que apoyar a nuestros chicos, que son de los futuros representantes a nivel nacional. Damos vuelta a la página, amigos, para saludar, en este caso, y es un tema personal, como integrante de Adortem Chilecito, de la Asociación del Oeste Riojano de Tenis de Mesa, hemos tenido la visita, durante el transcurso de esta semana, del Intendente Municipal, don Rodrigo Briceo Lidoria, como también del Secretario de Deporte, don Jorge Castro, en las instalaciones de nuestra sede social, ubicada en la calle José Hernández, casi remedio de escalada, donde van a continuar las obras, a partir de la próxima semana, para finalizar, de acuerdo a lo que se ha comprometido, y por supuesto, nos pone muy contentos, de esta información, de esta visita, que ha realizado el Intendente Municipal, a la sede del tenis de mesa, Adortem, sede que va a ser, no tan solo del ping pong, o del tenis de mesa, sino de muchas disciplinas deportivas, que se pueden hacer en ese lugar, y nos pone muy, pero muy contentos. Más información, damos vuelta a la página, nos llevo al boxeo, porque Chilecito, se está desarrollando una actividad, o la actividad del boxeo, en un gimnasio, ubicado en la calle 25 de Mayo, y vamos a conversar con los profes, Maximiliano, y el profe Alejandro Tejada, que nos han recibido, nuestras cámaras del Magazine Deportivo, y nos cuenta, de cómo es, la actividad en pandemia, de este deporte, como es el boxeo. Y bueno, recibiendo la visita, acá del Secretario de Deportes, el señor Intendente, el Vice Intendente, que nos va a colaborar, con iluminaria deportiva, que es necesaria, para nuestro gimnasio, ya que, si bien ahora, estamos entrenando, de manera recreativa, los muchachos son boxeadores, son los boxeadores, que tienen chinesito actualmente, así que, bueno, feliz por la visita, y agradecido, hasta que todo. Bueno, profe, vemos un número importante de jóvenes, que son nuestros representantes, y en pandemia, ¿cómo es justamente, los entrenamientos? El entrenamiento, se enfoca, en un acondicionamiento físico, en primera instancia, ejercicios de fuerza, y en una segunda instancia, la parte técnica y táctica, del boxeo. Y una vuelta a la calma, con la elongación correspondiente. En pandemia, una respuesta, una salida, a la cuarentena, y para los chicos, que son boxeadores profesionales, ya, algo como esto, les hacía falta. Siempre tomando, el protocolo correspondiente, y los cuidados necesarios, Manteniendo la distancia, en lo posible, y bueno, la higiene personal, ante todo, el alcohol y gel, el lavado de manos, la distancia, que los que... ¿Un gimnasio, con cuántos atletas, cuenta hoy por hoy? Tenemos alrededor de 30 y... 37 alumnos, sí, y los que son activos, boxeadores, son 5, tenemos por el momento, pero bueno, lo bueno, es que se está abriendo el cupo, así que, de a poquito, esperamos ir sacando, nuevas promesas. ilusionados, quizás, con que pase pronto la pandemia, para que nuestros deportistas, los boxeadores, ya puedan tener quizás, a un encuentro, por ahí, pugilístico. Es el sueño de todos, creo, que de una vez por todas, se termine esto, y, con el afán, de lograr mucho, con la cámara vieja, y la nueva, que la nueva, también viene motivada, porque le ven a los boxeadores, profesionales, como entrenan, y ellos también, quieren llegar a ese nivel, así que estamos trabajando en eso. Con los elementos, que cuentan, ahora justamente, se suman otros más. Sí, ahora, nos adjieron elementos, por ejemplo, manoplas, guantes, bolsas, que pueden ver, lo que contamos, ahora sumamos más elementos, entonces, vamos a tener mucha más comodidad, y que son tan útiles, tan necesarios, porque, cada deporte, tiene su fundamental, y bueno, estamos escasos de eso, por el momento, pero bueno. De todo, pudimos trabajar, así. Podemos trabajar, con lo que tenemos, ¿no? El gimnasio, básicamente, justamente, todo es boxeo, o justamente, alguien lo puede utilizar, a sus servicios, para la parte física, sentirse bien. Sí, sí, la idea es hacerlo, recreativo, por el momento, porque competición no hay, así que, como deporte, el boxeo es muy completo, trabajamos todos los músculos del cuerpo, te ayudan en agilidad, coordinación, reacción, fuerza, resistencia, velocidad. Así que, ¿hay posibilidad justamente de aquella persona, que quiera sumarse a sus clases, dónde nos encontramos? Nos encontramos en el barrio de mayo, 25 de mayo, altura, 660, y, pues, están todos invitados, ¿por qué? Porque trabajamos de acuerdo a los límites y posibilidades de cada persona, nosotros motivamos, eso es lo que yo le digo a los chicos, motivamos, pero no obligamos, siempre trabajando, de acuerdo a la capacidad, habilidades que tiene cada uno, y con el afán de mejorarlo. ¿El tema de las edades? Edades, de acuerdo al protocolo, de 13 años, en adelante, y adultos mayores, no. Profe, muchas gracias por recibirnos, felicitaciones, bueno, y ojalá, prontito, podamos tener ya justamente una velada en Chilecita. Sí, hay novelas de que a fines de noviembre puede ya haber novelas de que se habilite el boxeo, y así que, bueno, estamos poniendo a punto a los chicos para dar un buen show con los que participan. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, profes, los chicos del boxeo, tenemos más sobre esta actividad que se lleva a cabo el Chilecito, con los grandes representantes. Quiero saludar y agradecer a la gente del Aular, la Universidad Nacional de La Rioja, muchas gracias por confiar en nuestro programa deportivo, gracias a Cooperativa La Riojana, en Chilecito, como siempre, los mejores productos que se van a diferentes partes del mundo, y son bien nuestros, gracias a todo el personal de Cooperativa La Riojana. Más información, los llevo al deporte adaptado, en este caso, les quiero presentar a un joven que conoce de triunfos, de medallas, de oro, los juegos adaptados a nivel nacional, dentro del atletismo, como es Mariano Lascano, Marianito Lascano, mi amigo, quien también nos ha cedido unos minutos, y nos cuenta de cómo entrena en pandemia, cómo es justamente su entrenamiento junto a su profe, Jorge Lina La Rosa, a quien quiero saludar, y él es un gran campeón en lanzamiento de bala, por eso cuida su cuerpo, cuida su brazo derecho, que es una potencia muy importante lo de este joven, y que es un placer para mí, porque es un amigo, presentarlo y saludarle a él y a su familia. Mariano Lascano, campeón, medalla de oro, en los últimos juegos nacionales Evita, en lanzamiento de bala, ha conversado con nosotros, y este es su testimonio. Sí, estoy entrenando por lo menos dos veces a la semana, ahora estamos arrancando con todo, ahora con una nueva marca, sí, seguro. Muy bien, ¿y siempre con la profe Jorge Lina? Sí, siempre con la profe Jorge Lina, ella siempre me ayuda en todo, todo el tema que tenga que ver en las posiciones, cómo lanzar, eso. Bueno, estuviste en el cenar, ahí aprendiste mucho, te enseñaron bastante cosas, que ahora lo estás haciendo acá como deber, acá en Chilecito. Sí, ahora sí, y también aparte, me están mandando videos para que haga, digamos, para que haga en mi casa, digamos, y lo estoy haciendo ahora. Bueno, Mariano, ¿y extrañás justamente los viajes, Mar del Plata, fuiste muchos años, bueno, Buenos Aires, tuviste muchos viajes nacionales, ¿y extrañás todo eso? Sí, un poco sí extraño, sí, sí se extraña, más compartir con amigos, conocer a otra gente de otros lugares, está bien. Mariano, ¿nos recordás, este, los, los metros, que lanzaste justamente esa bala, que te logró dar la medalla de oro, el último año, el Mar del Plata, ¿te acordás de la medida? Sí, creo que son 8 metros, 8 metros 30, no sé, por ahí. Sacaste una gran ventaja, una importante medida, a los otros chicos, ¿no? Sí, con la bala de 4, ahora, sí. Bueno, y contame, en los entrenamientos, ¿cómo es, este, parte física, y un poco de gimnasia, siempre cuidando ese brazo derecho, que es el que hace los lanzamientos, ¿no? Sí, siempre cuidando, bueno, y en la parte física, digamos, hacemos ejercicio, digamos, de fuerza, digamos, que suponen, supongas, digamos, tirar la bala, y elongar un poco los brazos, antes que, viejos. Bien, bueno, y la familia, ¿qué dice? ¿te acompañan en esto de ir a entrenar todos, en la semana? Sí, sí, me acompañan algunas veces, a veces me vienen platicando, me apoyan en todo, en realidad. Bueno, bueno, Mariano, a cuidar ese brazo, que es el brazo de oro, que digo yo, cuando hemos tenido la posibilidad hasta de compartir habitación en el Mar del Plata, y siempre hablamos sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones, Mariano, a seguir entrenando, ¿eh? Bueno, gracias, y mandarle un saludo a mi familia, y a todos los que están viviendose. ¿Te comunicás con los chicos que has viajado en los últimos años, tenés contacto? Sí, sí, me comunico, con lo de cenar, digamos, y con lo de los bebitas también. Bueno, Mariano, gracias por otro segundo, felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias. Ate, Asociación Trabajadores del Estado. La lucha continúa. Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Si tenés fiebre mayor a 38 grados, consultá con tu médico. Consultá con tu médico. Es muy importante, además, que no toques ningún objeto, dado que cualquiera podría llegar a ser síntoma de transmisor. Tanto de transmisor. Porque estar informados es prevenir. Hola, mi nombre es Navila, soy propietario de un pequeño Maxi Kiosko. Hola, mi nombre es Nicolás Alaniz, mi comercio es Mini Market, mi carpao. Soy Carlos Alí, el propietario de Despenza del Ángel. Decidimos subirnos al banco por el tema de los postnes, lo cual nos va a traer beneficios tanto a mí como a la gente. Estoy aquí contento por el nuevo sistema aquí del postnes, para mejorar lo que es venta y la facilidad del cliente. Mucha gente busca tener la facilidad de pagar con débito. Les recomiendo a todos los comercios que busquen por Banco de Jópez del Postnes. Va a ser bueno y les va a facilitar, tanto como al comercio como al cliente también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y por tener más en cuenta. Muchísimas gracias por todo. Espero seguir creciendo como un negocio. Vamos a seguir, vamos a continuar con nuestro programa deportivo. Y a continuación quiero presentarles justamente el tema del fútbol en Chilecito, porque ha comenzado los entrenamientos en cada institución con los protocolos correspondientes y respectivos para exigidos justamente en pandemia. Nos fuimos al club Ñunzolboi de Chilecito, sobre la avenida Remedios de Escalada, y hemos conversado con el flamante técnico de primera división del Ñunzolboi, del rojo y negro. Un amigo, un joven, Jonathan Sear, que dejó de ser futbolista profesional hace un tiempito atrás, y que asume la gran responsabilidad de estar frente del primer equipo del Ñunzolboi. Jonathan Sear, esto decía para ustedes. Sí, la verdad que sí. Un lindo desafío. El año pasado ya estuve con la división de primera, lo que fue el futsal, y bueno, este año ya me toca dirigir lo que es la primera división, y bueno, la espera de todo esto que está en duda, para comenzar lo antes posible. Bueno, dejaste de ser la primera de jugar justamente hace muy poquito tiempo, y ahora te toca debutar en el primer equipo de Ñunzolboi, y debutar en pandemia. Bueno, ¿cómo has tomado este desafío en lo personal? La verdad que lo acepté apenas me lo ofrecieron, porque tenía muchas ganas, ya que el año pasado me iba a tomar un año sin hacer nada, en lo deportivo, como exigencia, digamos, y bueno, ya este año, cuando me lo ofrecieron, me gustó, y bueno, empecé a ver la parte de cómo era el movimiento en el club, y bueno, me pidieron el proyecto, y bueno, la idea era jugar con todos los chicos del club, y gracias a Dios todos aceptaron, se quedaron todos, por decirlo así, porque hasta el momento ninguno dijo que iba a dejar el club, y algo muy lindo, ¿no?, ese apoyo de los jugadores, dirigentes, hincha, la verdad que a uno lo llena de satisfacción. Bueno, y a la hora de esa nominación, o de ya decirte justamente ser el técnico, tuviste que salir a buscar tu cuerpo técnico, ¿con quién trabajás? ¿Tenés gente obviamente de confianza para este gran desafío? Sí, bueno, estoy trabajando con mi hermano, Ezequiel Mamani, y también con Dante Valverde, y con quien compartimos el campeonato con Neubel, y siempre tratando de buscar un buen grupo, ya que tenemos todos jugadores jóvenes, también trate de buscar también gente de mi confianza, para que tenga la misma idea mía, y lo pueda plasmar a los jugadores, y formar una linda familia, tanto de jugadores, cuerpo técnico, y los dirigentes también. La idea promedio, Johnny, del equipo que te toca ya de a poquito, entrenando con los protocolos correspondientes, ¿qué da promedio tienen los muchachos? Y viendo los jugadores, más o menos tengo un promedio de 25, 26 años, son muchos los chicos de divisiones inferiores, que también van a estar, porque con ellos también voy a contar, y sí, más o menos un promedio de 25 años, más o menos. ¿Y a poquito esperando que pase toda la pandemia? ¿Esperando que desde la liga, o desde la AFA, justamente ya se pueda dar el puntapié inicial para el torneo? Sí, 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 esperando con muchas ganas, con muchas ansias, porque hasta los mismos jugadores, uno también como técnico, los tiene que poder controlar un poquito, porque son muchísimas las ganas de volver, por parte de uno también, y bueno, por ahí también, esto de haber jugado hasta hace poco, hasta uno también, todavía tenemos esas ansias, esas ganas, y bueno, ahora mantenerlo, y bueno, de a poquito ir haciéndolo en las actividades habilitadas, como el circuito de running, y todo eso, para que podamos ir adquiriendo un poquito más de parte física, y a la espera de una confirmación, que esperemos que sea pronto. La última, yo le entiendo a lo personal, que dice la familia, que dice la gente de tu entorno, que bueno, que a la hora de esto, de tomar este gran desafío, hay un acompañamiento muy particular y especial. Sí, 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 mi familia estuvo siempre, y con ella, con mi señora y mis hijas, siempre fueron un pilar fundamental en toda mi carrera, ya que estuvieron prácticamente, desde que me inicié, jugando en primera división, y bueno, ya con el año pasado, que estuve en descanso, me hizo bastante bien, y me hizo tomar mucha fuerza entre todos, como familia, y gracias al apoyo de ellas también, me dieron mucha más fuerza de agarrar, y de llevar esto adelante. Felicitaciones Johnny, gracias por recibirnos, justamente acá en tu casa, en Unzal Voice, a nuestras cámaras, en tu programa, y vamos a acompañarte justamente en esta gestión, junto a tu cuerpo técnico, y junto a los mutantes, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda tu gente, y gracias por venir. Muchas gracias a Jonathan, para vos, un saludo a toda la gente del Rojo y Negro, próxima semana, otras instituciones deportivas, en el fútbol, van a estar acá en el Magazine Deportivo, de nuestro lugar televisión, todo esto presentado por el Consejo Deliberante, de Chilecito, y la persona de su viceintendente, Don Sebastián Gutiérrez. Más información, la semana pasada, se llevó a cabo, se conmemoró el Día del Montañista, una actividad que algunos chilesisteños, la practican, y hay uno que hace muchos años, que ha dejado su vida en la montaña, y que practica, y que en tren, y que es recatista, es endurista, y también un conocedor de todo el cordón montañoso, del Famatina. Ramón Londoño Troncoso, nos cuenta, cómo es la vida del montañista, la actividad deportiva, y todo lo que hace justamente, cuidando la naturaleza, en el Cerro Famatina. El amigo Londoño Troncoso, y este es su testimonio. Un saludo para todos mis colegas, que practican el montañismo, tanto como expertos, a nivel amateur también, que es muy buena la práctica, para tener contacto con la naturaleza, y bueno, en fin, son muchas cosas, que nos conlleva ser montañista. Bueno, ¿cuántos años practicando esta actividad, dura, difícil, sacrificada, hablamos de montaña, nos imaginamos hablar de bajas temperaturas, ¿no? Sí, no, ya son varios años, ya también tengo varios años yo, y bueno, me inicié, siempre haciendo trekking, me gustó la naturaleza, en, un sinfín de cosas, que conlleva, a la práctica esta, y sí, ser montañista, es un, algo que llevas en el espíritu, uno, de, desafíos propios, porque ahí no compites con nadie, compites con, tu, tu cuerpo, y contra la naturaleza, las inclemencias, como tenés muchos vientos, a veces, las temperaturas son extremas, hablemos de temperaturas todas, bajo cero, de 20 grados, bajo cero, me ha tocado estar con 26, grados bajo cero, en una carpa, con nieve, así que, nos imaginamos también, para poder ser parte de esta actividad, esto que nos comenta Ramón, nos imaginamos que hay que estar preparado físicamente, y también con los elementos adecuados, de indumentar, y la ropa, ¿no? Sí, sí, si es así, tenés que tener una preparación física, para, que, contrarrestar, que, siempre, a todo montañero, nos jode, digamos así, la puna, o el soroche, como le llaman, este, y sí, la indumentaria también es muy importante, porque estás por bajo cero, las temperaturas, y tenés que estar bien abrigado, tantos manos, pies, en sí, la ropa es, la ropa es especial, porque, la ropa es liviana, muy bajo peso, este, también podés hacer montañismo, con ropa común, pero, abrigarse no es lo mismo, vas muy arropado, y, en cambio que las otras son especiales, para ese tipo de cosas. Ramón, bueno, te llevo justamente lo que tiene que ver, a los aventureros, por el turístico, que vienen y se suben a la montaña, sin conocer, sin saber, y ahí están ustedes, ¿no? A veces para ayudarlos, para guiarlos, pero también para rescate, porque hemos sabido también, de que han actuado justamente, en forma solidaria, muchas veces. Sí, este, en mi caso, estoy yo para, como guía a veces, un guía idóneo, conocedor de las montañas, que mucha gente me busca a mí, para que los acompañe, al tener conocimiento de todo eso, también de rescate, de gente que va así, por ir nomás, y le suceden cosas, y tenemos que salir a rescatarlo, en el cual también yo pertenezco, a un grupo de endureros, que nos prestamos para eso, servicios de la comunidad, con búsqueda y rescate, de personas. Bien, y hablamos justamente, de picos de montaña, como el general Belgrano, contanos sobre, sobre poder llegar a la cima, de esta montaña, contanos sobre, y la Concagua, que sé que algunos colegas tuyos, han podido estar presentes, en Mendoza, hace un tiempo atrás. Sí, tengo colegas, que sí, estuvieron en la Concagua, en la cual yo nunca me entusiasmé, digo, por ir, porque los gastos son, son muchos, y eso es lo que te frena un poco, pero aquí en la zona, tengo varias cumbres, en el Famatina, tengo en el Réclus, que es plena cordillera riojana, el Veladero, y el Bonete, que es la cumbre más alta, que es la que hice, de 6.772 metros de altura, casi como la Concagua. Bueno, y justamente estar en los más altos, de ese pico, ¿qué pasa en ese momento, de poder llegar, de poder subir, de poder estar mirando a todos para abajo, justamente desde esa altura? Y hacer una cumbre, es algo especial, porque, ¿cómo te puedo decir?, el desafío que vos has puesto, en ese momento, de llegar, a veces no llegás, por ciertas cosas, inclemencia, y tenés que volverte, porque la montaña siempre está, y es el desafío propio, y volvés, y cuando se te da de hacer una cumbre, es algo, algo que, no tiene una definición, la paz, la tranquilidad, el desafío que vos has tenido, y ver de ahí, lo impresionante, el paisaje, a mí me ha tocado hacer cumbres, donde no había viento, no había nada, arriba, pero es algo, algo, no lo puedes definir en palabras, digamos, tiene que estar la persona, para que sienta lo que es una cumbre. Bueno, Ramón, agradecerte por tu segundo, felicitarte en tu persona, todos los changos, que hacen del trabajo, de ser montañista, de esta linda aventura, que envidiamos sanamente, lo que, quizás no nos animamos a esto, felicitarte, porque sabemos que sos un gran conocedor, de toda la zona, de Famatina, Chilecito, y en este día especial, del montañista. Bueno, por ser el día de hoy, hago extensivo este saludo, a todos mis colegas, una vez más, por nombrarlos, los que más cerca están siempre, y nos prestamos, para andar en el cerro, como será Néstor, a Walter, y otro chico Tejada, y bueno, hay un montón de chicos nuevos, que se vienen haciendo, y que eso lo bueno, que sigan los pasos de nosotros, que queden sus retoños, para hacer esta actividad, que es muy linda, gracias a vos, y un saludo a todos. Muchísimas gracias, continuamos, con más actividades deportivas, para este magazine deportivo, de nuestro lugar, televisión, presentado por, el Banco Rioja, la gama de servicios, del Banco Rioja, es bastante amplia, los invitamos, a la calle 9 de Julio, acá en Chilecito, Banco Rioja, muchas gracias también, a la Secretaría de Deportes, de Chilecito, en la persona, don Jorge Castro, y todo su gran equipo deportivo, de esta Secretaría, más información, en este caso, los quiero llevar, nuevamente al boxeo, en Chilecito, y quiero presentar, una entrevista, que hemos realizado, con un joven, chileciteño, 22 años, ya sabe, de presentaciones, en la capital de la provincia, también en Catamarca, y ha vuelto, a las actividades deportivas, del boxeo, en pandemia, vemos imágenes, su entrenamiento, que ha sido realmente, que es muy importante, y nos cuenta, los proyectos, que tiene para este 2020, siempre y cuando termine pandemia, y lo del próximo 2021, Luiscito Arias, joven boxeador, esto decía para ustedes, si acá, volvimos a entrenar, tenemos un espacio, antes no teníamos, hace unas, dos, tres semanas, que volvimos acá, conseguimos este espacio, así que, vamos a tratar de volver, como antes. Bien, y la pandemia, toda la pandemia en casa, entrenando de a poquito, y ahora ya con la posibilidad, justamente, del gimnasio en sí, ¿no? Sí, con la pandemia, se nos hizo difícil, porque, no se podía salir, no teníamos, por hacer nada, y, con las cosas, que teníamos en la casa, hacíamos algo, por lo menos, para, nosotros estamos acostumbrados, a esto, poder moverse, tirar, tirar, unas manos, a la bolsa, y todo. Bueno, y acá con los muchachos, tomando el ritmo, de a poquito, los profes, dando las instrucciones, justamente, para que vayan, vamos poniéndonos al tanto, para poder volver, cuando pase todo esto. Claro, sí, ojalá pase rápido, para volver a poner en punto, y, vemos si sale, una oportunidad, de subirse de nuevo allí. Bueno, 2018, lo sabemos que es parche, fue a nivel provincial, 2019, tuviste combates, ¿estrenías todo eso? Sí, siempre, por eso, tratamos de hacer, lo que podemos, con el protocolo, así que, esperamos que pase rápido, para, poder entrenarnos bien, y, una vez, subí de nuevo al gym. Bien, contanos, ¿cuál es tu categoría, a la hora de combatir? ¿Cuál es tu peso? Mi peso, está en 53 kilos, y, y eso depende, yo, las primeras peleas, pesaba, 50 kilos, después me fui probando, 52, 53, hasta 54, y, donde vos te sentís cómodo, vos ves donde, te gusta pelear. Bueno, ¿y los compañeros, qué dicen? ¿Siempre se dan consejos, se van ayudando justamente para ir mejorando? Claro, somos un grupo muy unido, así que, tengo un primo ahí, que me sigue desde siempre, así que, nos ayudamos entre todos, así que, para avanzar, bueno, somos todos, todos queremos subir al gym, todos tenemos las mismas ganas. chilecitos, justamente la gente que no te conoce, contanos, de dónde sos, cuántos años tenés, cuánto practicaste deporte, bueno, yo soy de acá, chilecito, barco man, tengo 22 años, hace, 6, casi 7 años, que hago boxeo, así que, hice, hice fútbol, hice rugby, hice todo, pero, ¿y qué has tenido el boxeo? El boxeo es lo mejor. Bueno, gracias por estos segundos, y vamos a acompañarte, para cuando pase toda la pandemia, y ya te veamos nuevamente, sobre el río. Bueno, gracias. Nos vemos. La verdad que, muy importante, lo que se hace en ese gimnasio, de la calle 25 de Mayo, ha recibido ayuda, de parte del gobierno, de Chilecito, y tenemos grandes representantes, en esta disciplina, del boxeo, como es Luisito Arias, a quien les dejo, un gran saludo. Todo este magazine deportivo, de nuestro lugar televisión, presentado por la municipalidad, del departamento, Chilecito, saludo a su intendente, a nuestro intendente, Don Rodrigo Brizolidoria, por supuesto, a todo su gabinete. Más información, nos lleva otra disciplina deportiva, que es para muchos, nueva, para otros que ya conocen, de la actividad, justamente, de artes marciales, como es el, el King Boxing, el Full Contact, y también, Crack Maga, algo que, para muchos, es nuevo, este nombre. Crack Maga, que es una disciplina, justamente, de artes marciales, muchos lo practican, para, y por la defensa personal, en estos tiempos, tan difíciles, que estamos viviendo. La profesora, Sabrina Calás, nos ha recibido, justamente, en su escuela, que se dicta, en el Club Cultural, y nos habla, sobre King Boxing, y sobre Crack Maga, que se brinda, que se brinda acá, en Chilecito. Sí, acá empezando a entrenar, esta semanita, recién largamos, ayer, bueno, todo un poquito renovado, todo adaptado, por el tema, del protocolo, que hay que cumplir, así que bueno, ya empezamos, con dos disciplinas, durante toda la semana, vamos a estar, lunes, miércoles, y viernes, estamos con las clases, de Crack Maga, que es un sistema, de defensa personal, israelí, en el que pueden venir, hombres y mujeres, tengo un grupo, lindo de gente, ya que venimos, hace casi tres años, trabajando, igualmente, cualquier persona, se puede sumar, porque se empieza, un poquito más despacio, con técnicas más básicas, y bueno, es una disciplina hermosa, para aprender, y más en esta época, que hay, un poco de inseguridad, y están pasando, de hecho, bastante desagradables, en la calle, en la ciudad, hubo muchas veces, dentro del propio hogar, ¿no es cierto? Así es, profe, justamente, Crack Maga, usted bien lo estaba explicando, la verdad que es muy importante, interesante para, gran parte de la sociedad, me gustaría ser parte, digo, como televidente, como oyente, donde la encuentro, como la ubico, cuáles son las edades, para ser parte de esto. Bien, las edades, a partir de los 15 años de edad, siempre y cuando, está autorizado, por el papá, o por la mamá, hasta los 18 años, después de los 18 años, bueno, el chico viene, se inscribe, y lo recibimos, los días, lunes, miércoles y viernes, en el Club Cultural, a las 6 de la tarde, 18 horas estoy, es una hora de clase, es una entradita en calor, un trabajo de fuerza, hacemos algún juego, y luego la técnica, y después estoy con las clases de kickboxing, funcional, es más deportivo, es una disciplina que ya lleva solamente golpes de puño y patadas, y entrenamos un poco más el estado físico, no es tanta defensa personal, pero dentro de todo lleva un poco de artes marciales, lo que es el kickboxing, básicamente, ¿no? ¿Y el kickboxing ya se piensa trabajando para lo que son futuros encuentros, combates, o sea, simplemente es entrenamiento? No, 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 justamente por eso, este año lo estamos haciendo funcional, que trabajamos más que nada entrenamiento físico, porque estamos privados prácticamente de todo lo que son los combates, los torneos y todo eso, y no sabemos realmente cuándo vamos a volver, así que por ahora nos estamos preparando como un entrenamiento físico, nada más. Bien, justamente las dos disciplinas, profe, nos imaginamos el movimiento del cuerpo, el cuidado del cuerpo, los músculos, es algo, una disciplina bastante completa para estar bien dentro de lo que es el ámbito de salud. Sí, sí, seguramente, es una disciplina hermosa, que se adapta a cualquier persona, pueden venir acá, no hace falta ser grandes deportistas, empezamos de a poco, y es cuestión de que, bueno, que yo los vaya viendo y ir adaptándonos al tipo de entrenamiento, obviamente que hay chicos, los más jovencitos, gente que ya hace deporte, que les resulta un poco más fácil, y después tengo gente un poco más adulta, que, bueno, trabajamos de otra forma, ¿no? Siempre cuidando la integridad física de cada uno de los alumnos. Y con el protocolo correspondiente a esta situación difícil del COVID y demás, ¿tengo tiempo? ¿Se pueden inscribir, se pueden sumar en esta parte de agosto, septiembre? Sí, sí, las inscripciones están abiertas para cuando quieran venir, estamos cumpliendo con todos los protocolos, en la entrada del salón está la cajita aquella que ven allá, con todos los elementos de limpieza y de higiene, cada alumno que entra, alcohol en gel, un poquito de, los rociamos con un poquito de agüita con alcohol, y bueno, y el barbijo, y bueno, todos los, los métodos, digamos, de higiene que, que nos piden, ¿no? Igualmente, yo estoy continuamente desinfectando pisos, las bolsas de boxeo, pasándoles, agua con, un trapo con agua con lavandina, y bueno, todo lo, todo lo posible para que, bueno, podamos seguir trabajando bien. Hecha la invitación para que ellos quieran sumar entonces, perdón. Sí, sí, los invito a todos los que se quieran sumar, que no tengan miedo, porque muchas veces esto como que pone, da un intimidad, ¿no? Pero bueno, que se sumen, que vengan, que se sumen las chicas, tengo un grupo de chicas que son muy buenas, muy buenas chicas, ya entrenando y hace varios años que vienen, nada, invitarlos, invitarlos para los que quieran venir a ver una clase de prueba gratis también, porque por ahí no saben, o si se animan o no, pueden venir a ver o a participar directamente de la clase. Gracias por recibir a las cámaras de nuestro magazine deportivo, felicitaciones y vamos a acompañar esta muy linda actividad. Muchas gracias a usted por venir acá hasta el salón a difundir lo que es esto, el deporte que es tan hermoso. Muchas gracias, profe, para usted, para José Herrera, y para todos los chicos que practican de esta disciplina, nuestro saludo y reconocimiento por esta muy linda disciplina deportiva, que es obviamente muy, pero muy completa. Señores, así llegamos al final de este nuevo magazine deportivo de nuestro lugar televisión. hoy en cámaras mi amigo Marcelo Alejandro Vega, producción de este magazine, el señor Eduardo José Montemagio, la señora Carolina Lecinas, dirección y edición, el señor Daniel Antonio Pávez. A ustedes muchísimas gracias, nos reencontramos la próxima semana con un programa similar y quizás mucho mejor, con mucho deporte chileciteño. Señores, y si hablamos de deporte, estamos hablando de salud, y eso es lo más importante. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Chau.